Desde que empecé a enseñar Coldin en 2015, cuando el lenguaje todavía no era más que una Early Access Preview, este no ha hecho más que crecer a lo largo de los años, desde su adopción por Android como el lenguaje principal para desarrollar aplicaciones Android, hasta su incursión en otros entornos como backend, escritorio, web e incluso iOS, gracias a la tecnología de Coldin Multiplatform. De hecho, este es el primer año que me están surgiendo más formaciones que no están relacionadas con Android que las enfocadas 100% en este entorno de desarrollo, lo que demuestra la salud del lenguaje y cómo está creciendo más allá de las fronteras de Android. En este vídeo quiero acompañarte por todas las funcionalidades del lenguaje para ayudarte a comprenderlas y a empezar a utilizarlas para desarrollar cualquier tipo de software. Voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible para que incluso si no tienes conocimientos de desarrollo, puedas ir poco a poco cogiendo todas las ideas del lenguaje. Pero no te preocupes porque si ya has aprendido algún lenguaje de programación previamente, esto te va a ayudar mucho a acelerar tu proceso de aprendizaje. Además, lo vas a poder aprender simplemente con tu navegador. No necesitas instalar ningún entorno de desarrollo para que la fricción sea lo menos posible. Nos vamos a enfocar 100% en aprender las características del lenguaje. No me voy a entretener mucho, pero sí que quiero contarte que es Coldin por si es la primera vez que lo ves. Coldin es un lenguaje de programación creado por JetBrains. JetBrains es una empresa enfocada principalmente en desarrollar entornos de desarrollo. El más conocido es IntelliJ IDEA, del que tienes una versión community totalmente gratuita y que podrías descargarte para aprender Coldin y para crear tus propios proyectos. Por si no lo sabes, además, Android Studio está basado en este entorno de desarrollo y no es más que una capa extra montada por encima sobre este IDE. Coldin inicialmente fue creado con el objetivo de ser usado internamente por JetBrains porque Java se les estaba quedando un poco corto. El lenguaje no evolucionaba al ritmo que querían y cada vez les costaba más desarrollar nuevas funcionalidades. Desde el primer momento lo hicieron open source y por tanto la comunidad empezó a interesarse. Especialmente fue interesante dentro del mundo Android porque en Android estamos atados a versiones muy antiguas de Java y Coldin lo que permitía era utilizar funcionalidades de lenguajes modernos en cualquier dispositivo Android. Pero Coldin poco a poco fue creciendo y aunque al principio estaba enfocado en la máquina virtual de Java, es decir, solo se podía ejecutar en los mismos sitios donde podemos ejecutar código escrito en Java, poco a poco fueron surgiendo variantes como Coldin.js que permitía ejecutar en entornos web o Coldin native que ya directamente compilaba código máquina y por tanto nos quitábamos la máquina virtual de en medio, lo que abría las posibilidades a prácticamente cualquier entorno de desarrollo. Con todas estas variantes surgió la necesidad de que esas variantes pudieran compartir código entre ellas y por tanto ahí es donde nació el proyecto de Multiplatform. Con Coldin Multiplatform podemos compartir código entre todas estas variantes distintas y escribir el código una única vez y utilizarlo en múltiples plataformas. Aquí vamos a dejar un poco de lado todas esas funcionalidades, todo lo relacionado con Coldin Multiplatform. Tienes muchos otros vídeos en el canal para ello. La primera versión estable de Coldin, la 1.0, fue publicada en 2016 y al momento de grabar este vídeo estamos en la versión 1.9.22 y muy pronto tendremos la versión Coldin 2.0. No te preocupes si llegas cuando ya haya salido Coldin 2.0 porque el cambio principal no va a estar en el lenguaje, sino en el compilador y por tanto lo que vamos a ver aquí no te afecta a los conocimientos que vas a tener para utilizar Coldin 2.0. Dicho esto, vamos a empezar a aprender sobre el lenguaje. Para ello, ya te he dicho que no vas a necesitar ningún entorno de desarrollo. Podrías incluso trabajar en un iPad o una tablet. Lo único que necesitas es irte a la página de coldinlang.org, que te la dejaré en la descripción, y darle aquí, donde indica Play. Vamos a darle en nuestro caso a el Playground. Fíjate que aquí ya tienes un pequeño entorno de desarrollo y podemos darle a Ejecutar. Una vez que ejecuta, veremos el resultado aquí debajo. Aquí ya tenemos la típica aplicación de Hola Mundo, simplemente con una función que llamamos Main y utilizamos otra función llamada printline, println, que nos imprime algo por consola. De momento, no necesitas saber mucho más sobre funciones. Si vienes de otro lenguaje, fíjate que las funciones son elementos de primer nivel. No necesitan estar dentro de una clase ni nada por el estilo. Si la función se llama Main, Coldin ya la detecta como una función ejecutable y podemos lanzarla sin problema. Esta función Main es la que vamos a utilizar todo el rato como elemento de entrada para aprender distintas características del lenguaje. Una de las características más interesantes de Coldin es que es muy conciso. Si lo comparas con otros lenguajes, tienes que escribir mucho menos código para expresar lo mismo. Fíjate que aquí, en un momento, nos hemos creado una función que lanza una aplicación y, a diferencia de otros lenguajes, no tenemos que añadir puntos y coma al final de las líneas. Son opcionales, pero en general no necesitamos escribirlos. Nuestra función Main puede admitir argumentos de entrada. Normalmente, cuando estamos ejecutando esto por un terminal o por consola, podemos lanzar el programa y pasarle ciertos argumentos con los que trabajar. Por ejemplo, imaginaos que yo aquí, en vez de Hello World, quiero poner Hello y mi nombre. Vamos a ver cosas que todavía no hemos explicado todavía, pero quiero que entiendas un poco cómo funciona esta función Main. Por aquí le podemos pasar un listado de argumentos que va a ser un array de strings. Imaginaos que yo aquí, en vez de Hello World, quiero pasarle un nombre y ponerle la posición 0. Pues podríamos hacer aquí $args de 0. Esto tiene que ir entre llaves. Ya te digo, de momento no te preocupes por todo esto. Solo quiero que veas que si yo ahora pongo aquí Antonio y ejecuto, el resultado será Hello Antonio. Le estamos pasando argumentos a nuestro programa a través de este listado de argumentos. Tenemos dos funciones para imprimir por consola, una es print y la otra print line. ¿Qué diferencia hay? Pues que si yo hago solo print y vamos a copiar y pegar esta línea, lo ejecuto. Fíjate que los prints salen uno detrás de otro. No está separando cada uno de ellos en una línea diferente. Sin embargo, con print line o println lo que hace es imprimir cada uno en una línea. Hace un salto de línea al final de cada impresión. Muy bien, pues con esto ya tenemos nuestra función main que podemos ejecutar. Y vamos a empezar a explicar algunas de las funcionalidades del lenguaje. Cuando empezamos con cualquier lenguaje, lo primero que hay que entender es cómo almacenamos y modificamos un estado. Ya que si no tenemos ningún estado, la aplicación siempre haría exactamente lo mismo. Para guardar el estado se utiliza un elemento que se llaman variables. Dentro de las variables podemos almacenar un valor que luego podremos utilizar en otro sitio y que además en función del tipo de variable incluso podremos modificar cuando lo necesitemos. Vamos a quitarnos toda esta parte de aquí para simplificar, incluso el comentario de aquí arriba. Y vamos a empezar a hacer pruebas con variables. La estructura de una variable es la siguiente. Escribiremos val o var, que ahora te voy a decir qué diferencia hay, el nombre de la variable, el tipo de la variable y luego le podremos asignar un valor. Aquí acabas de aprender una cosa nueva que es cómo poner comentarios. En Coldin, para poner comentarios de una línea, utilizamos la doble barra. Eso quiere decir que si yo escribo aquí algo más, no va a formar parte del comentario. Pero si quisiera escribir comentarios de varias líneas, en vez de doble barra, utilizo barra asterisco, asterisco, barra. Y entonces aquí puedo definir varias líneas sobre dónde empieza y acaba mi comentario. En este caso lo vamos a dejar como lo teníamos. Y vamos a empezar a definir variables. Por ejemplo, yo voy a definir una variable, que la voy a llamar A, donde voy a guardar un valor. En este caso, un número, que va a ser el 1. Si ahora yo hago printLine A, printLine ya te lo conoces del paso anterior, lo que hará es mostrarme ese número en la consola. Con esto ya he creado una variable que luego puedo utilizar tantas veces como quiera. Imagínate que ahora quiero sumar dos veces la variable A. Y hago aquí A más A. Pues esto sumará a la A dos veces. ¿Qué resultado me tendría que dar? Exacto, lo has acertado, un 2. Pero imagínate que aquí en vez de un 1 tuviera un 4. Pues el resultado va a ser 4 más 4 igual a 8. Pero ¿qué pasa si yo a esta A, por ejemplo, le quiero asignar un valor después? Imagínate que nuestro código va por otro camino y ahora A quiero que sea igual a 5. Con esto te voy a enseñar una funcionalidad de este pequeño ID que está integrado en el navegador, que es cómo mostrar errores. Entonces, utilizando Ctrl-Alt-H, en mi caso en mi teclado es Command-Alt-H, no tengo muy claro por qué, nos va a mostrar las líneas donde hay un error. Y en este caso nos dice que un VAL no puede ser reasignado. ¿Qué significa esto? Que si yo ya le he dado un valor a una variable de tipo VAL, luego no la puedo modificar. De hecho, si ejecutamos esto, que podemos darle al botón de Run o si te fijas, darle a Ctrl-Run, nos dice lo mismo. El VAL no puede ser reasignado. ¿Cómo podemos reasignar un valor? Cambiando VAL por VAR. La diferencia entre VAL y VAR es que en VAL el valor se le asigna por primera vez y ya no se puede tocar. En VAR se puede modificar tantas veces como necesitemos. Entonces, piensa ahora cuál será el resultado del printline. Exacto, sería 5 más 5 igual a 10. Ahí lo tenemos. Aquí nos está dando un warning porque le estamos asignando un valor de 4 y luego se lo cambiamos directamente a 5. Esto obviamente en un código real no tendría sentido, pero aquí para el ejemplo quería mostrarte que puedes modificar el valor. ¿Qué eso nos podría ocurrir aquí? Sobre todo si vienes de otros lenguajes como puede ser Javascript o similares, pues añadirle aquí a esta variable un valor que sea hello, por ejemplo. Si tratamos de ejecutar esto, veremos que nos dice que ha habido un error de tipo. El tipo inferido era un string, pero se esperaba un entero. ¿Esto por qué ocurre? Hay dos tipos de lenguajes de programación. Los lenguajes de programación que usan tipos dinámicos y los que usan tipos estáticos. La diferencia de ellos es que en un lenguaje dinámico las variables pueden cambiar de tipo tantas veces como queramos. En lenguajes estáticos, cuando una variable tiene un tipo, ya no se puede modificar. Cada uno de estos lenguajes tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y no voy a entrar aquí, pero Colding es un lenguaje estático y por tanto no podemos cambiar los tipos de las variables. ¿Pero cómo sabe Colding que esta variable es de tipo entero, como nos ha indicado aquí? Ahora hablaremos un poco de los tipos que tenemos. Pues lo sabe porque cuando a Colding no le definimos el tipo de forma explícita, lo infiere. Inferirlo quiere decir que a partir del lado derecho de la ecuación, detecta de qué tipo es y le asigna ese tipo automáticamente al lado izquierdo. Es interesante porque Colding tiene la pinta de un lenguaje dinámico, donde normalmente no tenemos que definir los tipos, pero las ventajas de un lenguaje estático, que es que no podemos cambiar los tipos cuando queramos, pudiendo romper de esa forma nuestro programa con mucha facilidad. Esto sería el equivalente a decirle explícitamente el tipo. Para definir un tipo explícito para una variable, lo hacemos en el lado derecho del nombre de la variable. Aquí yo pondría que esto es de tipo entero. Este código es exactamente el mismo que el de antes, hace lo mismo y por tanto normalmente no se escribe, pero aquí nos queda más claro que esta variable es de tipo entero y que por tanto aquí no le puedo asignar una cadena de texto. Si quisiera que esta variable pueda almacenar una cadena de texto, la tendría que hacer de tipo string. Y aquí pondría otro valor. Si dejamos el valor que tenemos ahora mismo, veremos que nos da un error, que el literal que hemos puesto aquí no es un string. Podríamos poner aquí el hello por ejemplo, nos quitamos esta línea y volvemos a ejecutarlo. Y fijaos que ahora ya nos imprime dos veces hello. Ya hablaremos de operadores, pero en función del tipo de datos, los operadores hacen una cosa o hacen otra. ¿Cuáles son los tipos de datos que tenemos? Pues por un lado tenemos los numbers. Dentro de numbers tenemos los tipos enteros, que ahora hablaremos de ellos, los tipos de punto flotante, y dentro de los enteros tenemos byte, short, int y long. La única diferencia entre cada uno de estos es el número de valores que pueden almacenar. Esto por si te interesa bajo nivel es porque el byte usa 8 bits de memoria, el short 16, el int 32 y el long 64. Y por tanto exponencialmente van teniendo valores más grandes. Lo más habitual en el día a día es que uses de los valores integer el int y si tienes algún número muy muy grande utilizar el long. El byte y el short los podríamos reservar para casos más especiales o en sistemas con poca memoria, etc. Tú quédate aquí con que el int es el más importante y el que estaremos utilizando durante toda esta formación. Por otro lado, dentro de los de punto flotante tenemos el float y el double. Aquí tampoco vamos a entrar muy a fondo, piensa en ellos como valores numéricos que pueden tener decimales. Y el float es de precisión simple, el double de precisión doble. A diferencia de otros lenguajes en los que tenemos conversiones implícitas, en coldin no es posible asignar a una variable de un tipo entero otra variable de otro tipo entero. Es decir, no puedo tener una variable de tipo int y asignarle un valor de tipo long. Si intento hacer esto, vamos a probarlo. Vamos a crearnos aquí una variable int que tenga un 7. Vamos a poner los tipos explícitos para que lo veamos. De tipo int y una variable de tipo long que sea un 4. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, esta editable y vamos a intentar hacer int igual a long. Si ejecutamos esto, veremos que nos da error porque el tipo inferido de aquí es long, pero estaba esperando un int. Esto si conoces otros lenguajes es porque en otros lenguajes hay tipos básicos y clases. En coldin todo es una clase y por tanto un objeto de un tipo long no se puede asignar a un objeto de un tipo int. La forma de hacerlo es con conversiones explícitas con funciones de este tipo, long.toint. Entonces ya sí, podría hacer un printline de int y me mostraría el 4. Aquí lo tenemos. Para todos estos tipos, luego también tenemos la variante unsigned, que es simplemente añadiendole una u por delante. Para todos estos tipos, luego tenemos la variante unsigned, que es añadiendole una u por delante. Esto simplemente lo que nos va a permitir es tener enteros que no pueden ser negativos. Y lo mismo con el resto de numbers. Hemos dicho que las variables se pueden especificar sin declarar el tipo. Pero entonces, ¿cómo creo una variable de tipo int y una de tipo long sin tener que añadir aquí la definición concreta? Bueno, pues para crear una variable de tipo entero, ya lo habíamos visto, era con un número normal y corriente. Pero si, por ejemplo, queremos crear un long, podemos añadir una l detrás. Y esto lo convierte en una variable de tipo long. Si queremos una variable de tipo double, simplemente le tenemos que añadir decimales. Si en vez de double queremos que sea float, le añadimos una f aquí. De esta forma, los literales definen cuál va a ser el tipo de la variable que se crea. La f puede ser mayúscula o minúscula, por cierto. Además, otra cosa curiosa es que imagina que quieres escribir aquí un millón. Así el número no queda demasiado elegible, porque no sabemos a simple vista cuántos ceros hay. Lo que podemos hacer es dividir cada tres con un guión bajo y el resultado seguirá siendo el mismo. Escribir esto y lo que teníamos antes será lo mismo, pero esto es mucho más legible, porque sabemos aquí claramente que hemos escrito un millón. El siguiente tipo que vamos a explorar es el boolean. El boolean es uno de los tipos más sencillos que existen, que solo puede tener dos valores, o true o false. Y aquí, donde lo vemos tan sencillo, es muy interesante para manejar los caminos por los que puede ir nuestro código. En función de que se cumpla cierta condición, podemos ir por un lado o por otro. El tipo sería boolean. Igual que con los numbers, tenemos las operaciones clásicas que nos podemos plantear con los números, como suma, resta, multiplicación, división. Con los booleanos tenemos lo mismo. Imaginad que tenemos aquí un b2, también de tipo boolean, y en este caso es true. Nuevamente, esta línea hace lo mismo que esta, aunque aquí le estamos diciendo explícitamente el tipo. Podemos hacer las operaciones de and. Esto significa que si los dos se cumplen, devuelve true. En este caso va a ser false, porque b es false. Tenemos la operación or, que es que si uno de los dos se cumple, devuelve true. Y tenemos la operación de negación, que convierte el true en false y el false en true. En este caso es true, el resultado será false. Y luego tenemos dos tipos de datos que son muy similares, que son char y string. El char lo que nos permite es guardar un único carácter, por ejemplo, la b. Y el string lo que nos permite es guardar un conjunto de caracteres, es decir, una cadena de texto. Un string al final es un conjunto de char. Podríamos pasar por cada uno de los caracteres del string con algunas operaciones. Y por supuesto, también tenemos operaciones, como por ejemplo, podríamos hacer string más char. Y lo que va a hacer es al string sumarle el carácter b al final. Pero igual que tenemos esta operación, tenemos muchas que quizá nos pueden resultar un poco más extrañas. Como sumar uno a un carácter y la suma de b más uno nos da c. Y el último tipo que tenemos es el de los arrays, que nos permite almacenar varios elementos del mismo tipo. Por ejemplo, val names igual a array of Antonio, Ana y Tomás. Si ahora imprimo esto, names lo quería llamar. Si ahora imprimo, por ejemplo, la posición 0 de names, nos mostrará Antonio, la 1, Ana y la 2, Tomás. Estos arrays al final son colecciones de elementos y hablaremos sobre las colecciones más adelante. Con esto casi hemos acabado con las variables. Solo te quería explicar un tipo de variable que es const val. Cuando estamos utilizando una variable que no se va a modificar nunca, es decir, los valores ya nos vienen dados. Lo ideal es definirla como una constante porque esto hará ciertas optimizaciones en tiempo de compilación. Fíjate que yo ahora puedo ejecutarlo. Y en este caso me está dando un error porque para las constantes solo podemos utilizar tipos primitivos y strings. Es decir, todos los que hemos visto previamente, excepto los arrays. Así que, por ejemplo, vamos a decirle hello world y lo ponemos aquí names y ejecutamos. Y ahí lo tenemos. Esta variable se puede utilizar desde cualquier sitio de nuestro programa. Solo se nos permite crear constantes cuando estamos fuera del código de una función. Si yo lo intento poner aquí dentro, me da el error de que no es aplicable a una variable local. Esto ya es un poco más avanzado, pero simplemente ten en mente que si estás utilizando una constante en tu aplicación, utilices const val porque será mejor para los tiempos de compilación. Ya hemos acabado de hablar de variables, ahora vamos a hablar de funciones. Las funciones son bloques de código que podemos extraer y luego reutilizar llamándolos desde distintos sitios. Para definir una función, ya has visto que se utiliza la palabra reservada fun. Se declara el nombre de la función y luego se abren y cierran paréntesis. Dentro de estos paréntesis, podemos definir argumentos que la función utilizará para su resultado final. Las funciones también pueden devolver valores. De hecho, en Kotlin, aunque no lo pongamos, las funciones siempre devuelven algo. Cuando no definimos nada, realmente están devolviendo el objeto de tipo unit, que representa la nada en Kotlin. Cuando no queremos devolver nada, realmente no necesitamos poner esto, lo podemos omitir. Pero imagínate que tienes una función que va a ser una suma. Imaginemos que va a ser de enteros, tiene que devolver un valor entero. Pues lo ponemos aquí con dos puntos, int. Abrimos llaves y para devolver un valor, utilizamos la palabra return. Y aquí, por ejemplo, devolvemos la suma de 2 más 3. Si queremos llamar a esta función, no tenemos que hacer más que venirnos al punto donde la queremos llamar. Imaginémonos que es aquí y llamarla con su nombre. Y ahora ejecutamos esto. Tenemos aquí 5, que es la suma de 2 más 3. Obviamente, si queremos hacer una suma, lo interesante sería que le pasáramos los valores que queremos sumar. Para ello, las funciones pueden recibir argumentos. En este caso, una suma necesita dos argumentos. Hemos dicho que va a ser una suma de enteros, así que vamos a tener un argumento A de tipo entero. Siempre se define el nombre de la variable o el argumento, dos puntos y el tipo. Y lo mismo para B, dos puntos y el tipo. Con esto podríamos hacer A más B. Y ahora, cuando llamamos a la función, le pasamos los valores que queremos sumar. En nuestro caso, por ejemplo, 2 y 3. Y aquí tendríamos un 5. Pero podríamos tener otra llamada, que sea en vez de 2 y 3, pues 7 y 24. Fíjate que para la misma función, con valores distintos, devuelve resultados distintos. Cuando una función es tan sencilla que lo único que hace es llamar a return y devolver un valor, lo que podemos hacer es utilizarla como una expresión. Esto se llama bodyFunction y cuando la definimos como una expresión se llama expressionFunction. ¿Qué nos ahorramos? Nos ahorramos el escribir las llaves y el return. Simplemente, con el símbolo igual, podemos hacer que el valor de retorno esté en la misma línea. Y nos queda una declaración de función mucho más limpia. Obviamente, el trabajo que hace es el mismo. Cuando escribimos una función como una expresión, el compilador es capaz de inferir el tipo de retorno desde esta expresión. Y nos podemos incluso ahorrar esta parte de aquí. Lo ejecutamos y ahí tenemos el mismo resultado. Imagínate que en alguna función no quieres que siempre haga falta pasar todos los valores, sino que, por ejemplo, el valor b puede tener un valor por defecto. La forma de identificar un valor por defecto para un argumento es escribir un igual y darle el valor por defecto. Imaginémonos que aquí es, por ejemplo, un 0 el valor por defecto. Ahora yo podría llamar otra vez a la función sam y pasarle el valor, no sé, 27. ¿Qué es lo que va a hacer cuando llame a sam? Sam le va a pasar por el argumento a el valor 27 y por el argumento b, como no le hemos pasado nada, utilizará el 0. Por tanto, 27 más 0, el resultado que podemos esperar aquí es 27. Imaginemos que al valor a también le ponemos un 0. Entonces, ¿cómo podemos definir que a esta función sam se llame con cierto valor solo a b y que se utiliza el valor por defecto de a? Para ello, en coldin existe lo que se llaman los named arguments. Es decir, podemos nombrar los argumentos cuando estamos llamando a la función. Yo podría hacer aquí b igual a 27. El resultado va a ser el mismo porque se lo estamos pasando a b. Si quieres, vamos a ponerle, por ejemplo, a a el valor por defecto de 10. Entonces, si por aquí le estamos pasando b igual a 27, va a sumar 10 más 27. El resultado sería 37. Sin embargo, si le doy al valor de a, 27, esto sobreescribiría el 10 de aquí. Ahora a vale 27 más el 0 de b, será 27. Incluso, si quisiéramos, podríamos nombrar todos los argumentos y decirle 27 y 30. Pues esto, el resultado sería 57. Cuando están nombrados, incluso los podemos cambiar de orden. Yo podría poner aquí primero el b y luego el a. Ahora mismo no sé qué sentido tendría, ¿no? Pero que sepas que una vez que se nombran, ya pueden seguir el orden que necesitemos. Así que, recapitulando, para crear una función, utilizamos la palabra reservada fan, le damos el nombre de la función y entre paréntesis le pasamos cero o más argumentos. Los argumentos se definen con el nombre del argumento, dos puntos y el tipo. Y si queremos darle un valor por defecto, le ponemos el igual y el valor por defecto. Finalmente, podemos escribir una función como expresión, con un igual. En estos casos, te recomiendo que la expresión sea muy sencilla para no complicar el código. O podemos escribir el cuerpo de la función y entonces tenemos que definir el tipo de retorno, llamar a la palabra reservada return y decirle qué es lo que devuelve. Este, el resultado es obviamente el mismo que el que teníamos previamente. Finalmente, para llamar a una función, podemos nombrar sus argumentos y decir para cada argumento qué valor va a tener. Un lenguaje de programación no estaría completo si no tenemos formas de definir los caminos por los que va a ir nuestro código. Sin condicionales, lo único que podríamos hacer es ejecutar unas acciones una debajo de otra, pero esas acciones no podrían ir por un camino o por otro en función de los valores que tengamos. Para ello, es para lo que sirven los condicionales. Y uno de los condicionales más típicos es el if. El if lo que nos permite es ir por un camino u otro en función de si una condición se cumple. Así que vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a crear una función que sea printName y que le venga un nombre por aquí. Y vamos a imprimir una cosa en función de si el nombre es vacío o no. Es decir, vamos a llamar a printName con un nombre vacío o a printName con un nombre no vacío. Con el condicional if lo que hacemos es que sí se cumple una condición que vamos a poner entre paréntesis. En este caso, el nombre está vacío. Fíjate que es una función que los strings ya tienen. No la tenemos que implementar. Entonces, imprimimos, por ejemplo, the name is empty. Ejecutamos esto. Para el primero escribe the name is empty y para el segundo no escribe nada. ¿Cómo podríamos añadir una condición en el caso de que esto no se cumpla? Pues para ello utilizamos la palabra reservada else. Y entonces aquí haríamos printLine del nombre. Ahora lo que va a hacer es que para el primero nos va a imprimir the name is empty. Y para el segundo, como no está vacío, no se escribe el nombre. Pero imagínate que queremos conseguir no llamar al printLine dos veces. Pues lo que podríamos hacer sería guardarnos este string en una variable. Podríamos hacer val message, por ejemplo, de tipo string. Si está vacío, entonces asignamos al message este valor. Y si no, asignamos al message el nombre. Y finalmente aquí hacemos el printLine del message. Si ejecutamos esto, el resultado que vamos a tener es igual. Hay algunos lenguajes que no nos permiten ir más allá. Pero en Coldin la mayoría de las expresiones devuelven un valor. Y los condicionales son uno de ellos. Es decir, en vez de almacenar aquí en el mensaje en cada una de las líneas el valor, podríamos quitarnos esta parte y asignar el valor del igual directamente a la variable. Igual a. Y así no tenemos que hacer message igual dos veces. Además, como ahora el tipo se infiere de la expresión del igual, podemos quitarnos esta parte de aquí. Y el resultado sería el mismo. Incluso si queremos, y esto dependería un poco de la complejidad del código, podemos ahorrarnos esta variable y directamente añadírselo al print. Esto muchas veces no es recomendable porque el código se vuelve un poco ilegible, pero que veas que perfectamente, como esto es una expresión y devuelve un valor, se lo podríamos asignar directamente al print. Otra cosa que podemos hacer es que si la expresión es muy sencilla y solo es una línea por cada una de las ramas, nos podemos ahorrar las llaves y escribirlo todo en una única línea. Borramos las llaves y vamos a poner esto aquí en una única línea. Y esto, el resultado seguirá siendo exactamente el mismo. Como ves, Colding nos da mucha versatilidad para simplificar las expresiones con las que estamos trabajando. Este condicional, el de if, está muy bien, pero imagínate que no nos viene un condicional booleano, donde solo tenemos el valor true o false, sino que en función del valor de un tipo más complejo, queremos hacer distintas cosas. Aquí nos pueden surgir muchísimas ramas, y en vez de hacerlas todas con un if, podemos utilizar otra expresión bastante más potente, que es el when. Imagínate que en este caso lo que queremos hacer es, en función del nombre, imprimir el miembro de la familia. Con el when podríamos hacer when name. Aquí abrimos llaves y para cada una de las condiciones podemos añadir una línea. Por ejemplo, when name is Antonio, entonces que imprima that. When name is Tania, que imprima, me olvido aquí la T, mom. When name is Vera, imprima daughter. Y when name is Oscar, que imprima son. Y aquí podemos llamar a print family member y pasarle cada uno de ellos. Antonio, vamos a poner cada uno de ellos. Tania, Vera, Oscar. Si ejecuto esto, veremos que salen cada uno de ellos. Pero, ¿qué pasa si me equivoco y no le pongo ninguno de ellos? Por ejemplo, print family member y le pongo Tomás, como antes, ¿no? Si ejecuto esto, veremos que para Tomás no nos pinta nada. ¿Qué podríamos hacer? Añadir una rama final, que sería else, donde le identificamos qué queremos que pase cuando no estamos en ninguno de estos casos. Podemos poner not a family member. Ejecutamos. Nos faltaría aquí el print line. Y ahora vemos aquí como para Tomás nos sale not a family member. Es bastante importante en las expresiones when cubrir todas las condiciones con un else. Esto es lo que se llama hacer un when exhaustivo porque todas las condiciones están cubiertas. Y es especialmente importante cuando utilizamos el when como una expresión. Al igual que el if, podríamos utilizar el when como una expresión. Y podríamos decir aquí, val family member igual a, en vez de llamar a print en todas las ramas, devolvemos el valor, que se va a almacenar en la variable. Una vez que están todos borrados, lo que ocurrirá es que aquí almacenará el valor del miembro de la familia. Por tanto, ya solo tengo que hacer print line, family member, ejecuto, y el resultado será el mismo. Imagínate que lo que quiero es, en vez de asignarlo aquí e imprimirlo, que esta función devuelva el valor. Llamémosla get family member, por ejemplo. Y luego yo quiero hacer aquí fuera ya el print line de get family member de vera, por ejemplo. Aquí tenemos dos opciones, como teníamos previamente. O bien le decimos el tipo de retorno, que va a ser string, y entonces aquí, en vez de guardarlo una variable, hacemos un return, la línea sobraría, y estaríamos utilizando una body function, una función con cuerpo. O si no, podemos quitarnos las llaves y utilizar un igual. Ahora podríamos quitarnos también el return. Bueno, debemos quitárnoslo, porque en las expresiones no se utiliza. E incluso podemos quitarnos el tipo, porque lo infiere de la expresión. Lo ejecutamos, y fíjate que, como el when se comporta como una expresión, lo podemos utilizar directamente con el igual, al definir esta expresión function. Hay otra forma de usar los when, en la que no vamos a entrar muy a fondo, porque es un poco más especial. Imagínate que tenemos aquí una variable a y una variable b, y queremos hacer un when en el que no haya ninguna condición, sino que las condiciones las escribamos directamente en la expresión del lado izquierdo. Esto sería el equivalente a hacer un if then else con múltiples ramas en las que cada condición no tiene nada que ver con la otra. Pues podríamos hacer que cuando a es igual a 2, entonces, que imprima a igual a 2, o que cuando b es igual a hello, que imprima b igual a hello. Ejecutamos esto. Veremos que solo nos ha escrito a igual a 2. ¿Por qué? Porque en las condiciones when, cuando se cumple una de las ramas, el resto de ramas no se ejecutan. Por tanto, si aquí pusiéramos a igual a 3, la que se va a imprimir es la segunda rama, b igual a hello. Recuerda esto porque es importante. Una vez que una de las condiciones se cumple, ya no sigue con el resto de condiciones. Una herramienta imprescindible en cualquier lenguaje son los bucles, que nos permiten repetir una tarea un número determinado de veces. Con los bucles, podríamos, por ejemplo, recorrer un array de principio a fin y hacer algo con los elementos de ese array. Manteniendo el ejemplo que teníamos previamente, imagínate que tenemos aquí un array con los nombres. valnames igual a array of Antonio, Tania, Vera, Oscar. Y ahora quiero recorrer cada uno de ellos y llamar al GetFamilyMember imprimiendo. Vamos a añadir también otro, por ejemplo, Tomás, para que nos salga la última opción. ¿Cómo se hace un bucle? Utilizando la palabra reservada for y abriendo llaves. Dentro de las llaves vamos a definir cada uno de los pasos de ese bucle, es decir, cada una de las iteraciones, cada una de las vueltas que vamos a dar sobre el contenido que vamos a definir dentro de las llaves. Un bucle clásico sería saber cuántos elementos hay en el array, ir sobre cada uno de esos valores e ir sacando con ese entero cada uno de los valores del array y pintándolo. Se explica mejor con un ejemplo. Vamos a decirle aquí que queremos saber el índice por el que vamos y para definir los valores sobre los que queremos iterar haríamos in y definimos la colección de valores sobre los que queremos pasar, que sería desde cero hasta el names.size-1. Esto vamos a ponerlo entre paréntesis para que quede un poco más claro dónde empieza y acaba la expresión. Esto lo que hace es crear un rango, este es el operador de rangos, que crea un rango desde cero hasta el tamaño del array menos uno. ¿Por qué? Porque el índice de los valores del array empieza en cero. Por tanto, queremos ir desde cero hasta el número de elementos que en este caso serían cinco menos uno. Este sería la posición cero, uno, dos, tres, cuatro. Por tanto, queremos ir desde cero hasta cuatro. Y aquí haríamos printLine, names, accedemos a la posición con el operador índice y esto lo que haría sería imprimir cada uno de los nombres. Vamos a ver si hasta aquí vamos bien. No, se nos ha olvidado un paréntesis aquí. Aquí vemos que nos imprime los nombres, pero lo que queremos es que llame a la función getFamilyMember. Aquí vemos que nos imprime los nombres, pero realmente lo que queremos es llamar a la función getFamilyMember. Así que getFamilyMember theNamesDi para cada uno de los elementos lo obtiene aquí y llama a getFamilyMember. Entonces va a dar cinco vueltas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Si lo que queremos es utilizar el operador de rango, pero indicándole que llega hasta names.size-1 no hace falta hacerlo explícito, sino que existe la forma de hacerlo explícitamente indicándole el símbolo menor aquí. Esto va a coger desde cero hasta names.size-1. Si te pones a investigar y ves código antiguo verás que aquí en vez de este operador utilizan until. Esto está bien también, lo que pasa que se utilizaba antes de que existiera el operador de rango cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Si has estudiado sobre rangos en matemáticas, etc., sabrás que cerrado implica que coge el número y abierto implica que no coge el último. Esta es otra opción, pero en Coldin podemos hacer todo esto mucho más sencillo. Toda colección y en particular los arrays pueden llamar a la property índices. Ya hablaremos en el futuro de qué es una property. En este caso le damos a ejecutar y tenemos el mismo resultado. Pero aún así aquí estamos haciendo demasiado trabajo. Fíjate que estamos sacando el índice para luego acceder al array en la posición de ese índice. ¿Por qué no acceder al elemento directamente? Pues podemos perfectamente. Si en vez de definir aquí una i genérica queremos acceder al nombre, le damos a la variable el nombre que queramos y podemos iterar sobre la colección simplemente con la palabra reservada para cada nombre que está en el listado de nombres llamamos a family member de name y fíjate que el resultado es el mismo pero el código es mucho más legible y más fácil de entender. Imagínate que por lo que sea necesitas el nombre y el índice porque por ejemplo queremos poner aquí index dos puntos y ya que nos diga el family member pues podemos llamar a names.withindex y aquí recibiremos tanto el índice como el nombre como con un concepto llamado desestructuración que ya explicaremos más adelante porque es un poco más avanzado pero quédate con que aquí recibimos tanto el índice como el nombre y entonces podemos hacer index más dos puntos más el family member lo ejecutamos y aquí nos está dando un error porque el index este es un entero y lo estamos intentando sumar a un string así que lo que vamos a hacer es convertirlo a un string con una función llamada .toString que tienen todos los objetos en coding ejecutamos y aquí se me ha olvidado poner los paréntesis porque esto es una función with index y ahí lo tenemos nos representa cada uno de los elementos con el índice correspondiente existe una funcionalidad en los strings que aquí nos viene muy al pelo que son los string templates los string templates lo que nos permiten es añadir variables dentro de los strings entonces en vez de poner esto aquí así podemos directamente ponerlo dentro de las comillas pero para definir que esto es código ponemos el dólar por delante y para identificar donde empieza y donde acaba el código utilizamos llaves así que abrimos aquí y cerramos aquí y lo mismo para el get family member nos lo podemos traer aquí abrimos bloque de código y lo integramos dentro si es una única variable como por ejemplo aquí que podríamos utilizar solo la variable index porque tu string lo hace automáticamente ya que lo estamos añadiendo dentro del código de un string podemos quitarnos las llaves y dejarlo de esta forma aquí en este entorno en web no se lee muy bien porque no diferencia que esto es un trozo de código pero en un IDE como IntelliJ o como Android Studio te marcará esto como parte del código y no se verá como si fuera parte del propio string y entonces se lee muy bien en este caso no queda tan claro donde empieza el código y donde acaba el string estático pero si ejecutamos esto tendremos el mismo resultado que antes esto ya te digo se llaman string templates y nos permite con el dólar añadir código dentro de los strings si el código es simplemente una variable no hacen falta llaves y si es un código un poco más complejo una llamada una función un objeto que a su vez llama una función o una property o algo así entonces sí que tenemos que poner una llave al principio y al final para delimitar dónde empieza y dónde acaba el código dentro del string para terminar con los bucles existen otros dos que no son tan habituales pero que es importante que conozcas por si los necesitas en algún momento el primero de ellos es el while el while recibe por aquí una condición y va a seguir realizando la acción mientras esta condición siga devolviendo true imagínate que tenemos aquí una variable que es el i que inicialmente es cero y le decimos que while i sea menor que el names.sites que lo vamos a recuperar por aquí que siga haciendo printline de getFamilyMember de names de i y lo que tenemos que hacer es sumarle uno a i que lo podemos hacer con i igual a i más uno vamos a probarlo así fíjate lo que estamos haciendo es recuperar la posición de cada uno de los elementos llamar a getFamilyMember y sumarle uno a la posición cuando lo que queremos es sumarle uno a un valor podemos hacer directamente i más más y esto sería lo mismo que i igual a i más uno uno de los peligros que tiene el while es que puede no acabar nunca si no tenemos cuidado con esta condición y con el sumatorio por ejemplo imagínate que se me olvida aquí hacer el i más más este while no acabaría nunca en este caso nos lanza una excepción porque se queda sin memoria después de ejecutarlo un número indeterminado de veces y hay otro que es muy parecido pero en el que la comprobación se hace al final es decir se va a lanzar mínimo una vez y si al final la comprobación no se cumple entonces finaliza ¿cómo es? pues es prácticamente igual solo que aquí hacemos do y el while lo definimos aquí while i menor que names.size y podríamos tener este código aquí dentro vamos a quitarnos el while y lo ejecutamos ¿qué problema tenemos con este do while en este caso? que si por ejemplo el array fuera vacío vamos a definirle que es de tipo string va a fallar la primera vez porque siempre se ejecuta al menos una vez va a intentar coger la posición cero pero como está vacío no existe y nos lanza una excepción en el sistema de tipos básico de Kotlin no cabe la opción de que en una variable no pueda haber nada esto es lo que se suele representar como null o como nil en distintos lenguajes y significa que esa variable no puede tener ningún valor ¿por qué hace esto Kotlin? para asegurarnos de que no incurramos en problemas intentando acceder a un valor cuando ese valor no existe pero hay veces que puede ser interesante o incluso necesario poder gestionar situaciones en las que no tenemos un valor dentro de una variable a veces se puede solucionar con valores por defecto como el cero para un entero o la cadena vacía para un string pero no siempre van a ser situaciones que nos permitan trabajar con todos los casos en algunos casos simplemente queremos tener un null ahí dentro que nos identifique que no hay nada es verdad que es recomendable limitar al mínimo estas situaciones pero hay veces que se producen y tenemos que tratarlas para ello el sistema de tipos de Kotlin contempla que cada tipo puede tener su contraparte un tipo nulable que se define simplemente añadiendo una interrogación al final vamos a ver esto con un ejemplo imagínate que yo tengo una variable x de tipo int y que quiero almacenar un nulo aquí porque quiero gestionar las situaciones en las que este valor puede ser nulo he definido la variable aquí pero esta variable nos podría venir como argumento de una función si yo ejecuto esto me dice que el nulo no puede ser un valor de un tipo no nulable ¿cómo convierto este tipo en nulable? simplemente añadiendole una interrogación aquí y ejecuto esto ahora veremos que ya no nos da ningún problema solo un warning porque no estamos haciendo nada con esta variable podríamos intentar hacer val l igual a x.toolong lo convertimos a un long y luego queremos hacer un print line de l si ejecutamos esto veremos que nos da un error porque estamos intentando llamar a una variable que es nulable directamente sin comprobar si hay un nulo dentro o no y esta es una de las ventajas más importantes que tiene coding sobre otros lenguajes como por ejemplo Java el compilador es consciente en cada momento de si el tipo puede ser nulable o no y en el caso de que lo pueda ser nos va a obligar a comprobar la nulidad de esa forma nos vamos a ahorrar un montón de null pointer exceptions debido a que no hemos comprobado si en ese tipo había un nulo o no volviendo al código lo que tendríamos que hacer para poder hacer este código sería if x es distinto de null entonces ya sí convertimos la x a un long e imprimimos el long ejecutamos esto ahora ya sí compila no está mostrando nada porque x es null y por tanto no está entrando por aquí si x no fuera nulo imaginemos que tenemos aquí un 3 ahora sí nos imprimiría el 3 imagínate que queremos hacer algo cuando el tipo es nulo podríamos hacer aquí simplemente un else print line x is null x es nulo ejecutamos y ahí lo tendríamos pero como coldin está preparado para trabajar con nulidad tenemos operadores que nos ayudan a trabajar con los nulos de forma mucho más sencilla que utilizando el clásico if then else este código se podría hacer de la siguiente manera imagínate que lo que quiero no es imprimir estos valores sino convertir el int a long y si el int es nulo que en el long guarde un 0 podría hacerlo de la siguiente forma val l es igual a x punto tu long y fíjate lo que he hecho aquí he añadido una interrogación antes del punto esto que quiere decir que si la x no es nula va a llamar a tu long si la x es nula no va a hacer nada lo dejamos simplemente así este l va a ser de tipo long interrogación ¿por qué? porque si consigue llamar al tu long va a devolver el valor de x convertido a long pero si no consigue llamar esta expresión va a devolver un nulo y aquí podríamos hacer el print line de l pero ¿qué pasa si no queremos tratar con nulos a partir de este punto? y queremos lo que hemos dicho que en el caso de que x sea nulo devolver un 0 esto ahora mismo no compilaría por lo que decíamos esta expresión devolve un long de tipo nulable y este long es de no nulable tenemos otro operador que se llama el operador Elvis que lo que nos permite es dar un valor por defecto es la interrogación y los dos puntos se llama Elvis porque la interrogación hace como el tupé y los dos puntos son los ojos de Elvis y aquí le podemos dar el valor por defecto en nuestro caso el valor 0 de long y ejecutamos esto ahora fíjate que ahora sí que compila y nos devuelve el valor 0 porque esto es nul si esto fuera un 23 por ejemplo nos devolvería el valor 23 este operador es el que se conoce como el safe call operator u operador de llamada segura que lo que nos dice es que esta parte de la derecha solo va a ser llamada si esto no es nulo si es nulo no se llamará y si queremos dar un valor por defecto utilizamos el operador Elvis y el valor por defecto que queremos devolver cuando esto no pueda llamarse cuando esta expresión sea nula pero imagínate que llegas a este punto y dices yo estoy seguro de que este valor no va a ser nulo porque me tienes que obligar a utilizar la llamada segura y en caso de que no exista tener que darle un valor por defecto y todo esto yo sé que este int siempre va a ser 23 no necesito hacer esta comprobación entonces existe el operador de llamada no segura o unsafe call operator que es la doble exclamación esto lo que va a hacer es llamar sí o sí a esta función independientemente de que el valor sea nulo o no ¿qué va a pasar cuando el valor no es nulo? obviamente funciona pero como aquí se nos cuela un nulo nos va a generar el típico null pointer excepción por tanto yo te recomiendo que el unsafe call operator no lo uses prácticamente nunca existen situaciones en las que tiene sentido pero en la mayoría de ellas no así que intenta buscar otras formas de que este operador no sea necesario por ejemplo si yo sé que aquí esto siempre va a ser 23 ¿para qué estoy haciendo este tipo como nulable? esto en este caso prácticamente no tiene sentido porque estamos en dos líneas una detrás de la otra pero puede pasar a más alto nivel que una función esté devolviendo un tipo nulable y no debería porque nunca es nulable este tipo de cosas cuanto antes las cortemos en nuestro código menos se propagarán los tipos nulables y menos problemas tendremos por tanto una solución a esto sería eso ¿no? hacer que el tipo no sea nulable porque esto nunca va a contener un null en vez de utilizar la doble exclamación pero puede ser que en alguna ocasión tenga sentido y por tanto es interesante que sepas que existe en cualquier caso lo que te digo siempre que utilices el unsafecall operator o el operador de llamada no segura comprueba varias veces que es la única solución posible porque seguramente hay otras formas de escribir el código para no tener que utilizarlo una de las funcionalidades más potentes que tiene Coldin y que en su momento lo diferenció bastante de Java aunque poco a poco se ha ido poniendo las filas con este tema son las expresiones lambda las expresiones lambda nos permiten definir el código de una función sin necesidad de tener que definir la función de forma completa como lo hemos visto con la palabra reservada fun las llaves los argumentos el ritón al final una función no es más que una expresión con valores de entrada y un valor de salida y en muchas ocasiones el nombre que le damos a la función tampoco aporta demasiado por tanto las lambdas son una forma más sencilla de definir funciones además en el caso de Coldin el propio sistema de tipos nos permite definir una lambda como un tipo ¿cómo es esto? pues vamos a verlo imagínate que tienes una función sum que recibe dos valores x e y y que devuelve x más y si te fijas al final esto es una función que recibe dos valores y devuelve un valor el sistema de tipos igual que nos permite definir una variable de tipo entero también nos permite definir una variable que almacene un código que reciba dos enteros y devuelva un entero ¿cómo se haría esto? representando esta función como un tipo tendríamos una flecha que identifica en el lado izquierdo el tipo de los valores de entrada y en el lado derecho el tipo de los valores de salida en el lado izquierdo siempre tenemos que poner paréntesis que equivaldrían a estos paréntesis de aquí si una lambda no recibe ningún valor de entrada se quedan los paréntesis vacíos y si no devuelve ningún valor de salida devuelve por defecto el tipo unit ya veíamos cuando hablábamos del sistema de tipos que en Coldin cuando no se devuelve nada realmente se está devolviendo el tipo unit pero este no es el caso de esta función esta función está recibiendo dos valores de entrada en nuestro caso sería un entero y un entero y de valor de salida aunque aquí no la hayamos definido porque hemos definido la función como una expresión la expresión devuelve un entero por tanto este unit no es un unit sino que es un entero con este tipo yo me puedo ir a una variable definir que esa variable va a ser de este tipo y en el lado derecho puedo definir cuál es la implementación de este tipo la implementación de este tipo tiene que ser una función una lambda que reciba dos valores enteros y devuelva un valor entero ¿cómo defino una lambda? abro llaves nuevamente utilizo una flecha para diferenciar los dos lados de la lambda en el lado izquierdo identifico los argumentos de entrada en este caso son x e y y en el lado derecho el cuerpo de la función es decir la expresión que va a utilizar estos valores y va a devolver un valor en nuestro caso x más y a esto en vez de x lo voy a llamar sum porque es la función suma o la lambda suma y ahora yo podría ir a cualquier sitio por ejemplo en printline voy a comentar esta función porque como se llaman igual si no va a haber conflictos puedo llamar a sum de dos y de tres y esto si lo ejecuto nos dará un cinco esta es una forma de definir las landas pero ya hemos dicho varias veces que Codin es capaz de inferir los tipos si le damos la información necesaria entonces en vez de escribir aquí todo el tipo lo que podemos hacer es identificar de qué tipo son los argumentos de entrada directamente en la definición de la lambda a partir de eso y de la expresión será capaz de calcular el tipo completo por ejemplo va el mul que recibe dos enteros y los multiplica yo en vez de poner esta parte de aquí podría simplemente quitar todo esto poner igual y dado un x y un y hacer x por y y hacer mul de dos por tres esto no va a funcionar ¿por qué? porque aquí no es capaz de inferir de qué tipo son estos parámetros pero se lo puedo decir te digo que esto es de un tipo entero y esto es de tipo entero y automáticamente sabe que x por y es una expresión que devuelve un valor entero a partir de dos enteros y por tanto sabe que es de este tipo no se lo tengo que especificar aquí explícitamente si yo ejecuto esto veremos que dos por tres nos da seis imagínate que yo ahora tengo una función que realiza una operación recibe un valor otro de tipo entero otro de tipo entero y una operación que dados dos enteros devuelve otro entero y lo único que vamos a hacer vamos a escribirlo como una expresión es igual a op de x y de y es decir esta es una función genérica que a dos valores les aplica una operación que le pasamos como argumento ¿qué podríamos hacer aquí? pues por ejemplo un do op de dos tres y le pasamos la función suma la función suma tiene esta estructura exactamente que recibe dos enteros y devuelve un entero si tuviéramos otra operación que no tuviera exactamente esta estructura no podríamos pasársela como argumento ahora si quieres vemos un ejemplo entonces ejecutamos esto y hará dos tres aplicará la suma entonces devuelve un cinco si aquí en vez de aplicar la suma aplicamos la multiplicación nos dará seis dos por tres seis pero incluso podemos definir la lambda aquí de forma inline inline quiere decir en el punto en el que la vamos a utilizar y aquí podemos hacer que dado un x y un y haga por ejemplo x menos y si te fijas esto lo puedo ejecutar y aquí nos va a hacer dos menos tres que es la operación que estamos haciendo en este punto porque aquí no le tengo que identificar que esto es un entero y que esto es otro porque ya lo da por hecho porque al usarlo en el punto donde se espera una función que tiene dos enteros y devuelve un entero ya automáticamente infiere que estos dos valores van a ser enteros es decir que en cuanto el compilador tiene la información suficiente no necesitamos dársela explícitamente una cosa interesante que tienen las landas es que cuando la lambda es el último argumento de otra función en este caso esta función tiene tres argumentos y la lambda es el último argumento lo que podemos hacer es sacarlo de los paréntesis cerramos paréntesis aquí abrimos llaves y la lambda la definimos desde fuera ejecutamos esto va a dar exactamente lo mismo pero ¿por qué es esto interesante? porque entonces nos podemos crear como una especie de bloques de código lo voy a sacar a una variable por ejemplo va al res y aquí le vamos a pasar el res imagínate que esta operación no fuera tan sencilla como hacer simplemente x-y podríamos poner esto en varias líneas y añadir aquí tanto código como necesitemos y esto nos genera bloques de código que es muy interesante para crear DSLs personalizados DSL son las siglas de Domain System Language y nos permite generar nuestro sistema de lenguaje de forma totalmente personalizada de hecho si te vas a la web de Coldin verás que tienen un ejemplo en cómo generar un DSL que te permita generar HTML a partir de funciones que tienen los mismos nombres que los elementos del HTML por ejemplo para crear un párrafo para crear un header este tipo de cosas y esto se puede extrapolar a un montón de cosas lo verás muy a menudo utilizado en distintas funcionalidades de Coldin el caso es que te quedes con eso si el último argumento de una función es a su vez una función o una lambda entonces lo puedes extraer de esta forma incluso si esta función solo tuviera este argumento el de OP en este caso no tiene mucho sentido se quedaría algo así y en estos casos puedes incluso quitarte los paréntesis y de esa forma genera bloques de código muy interesantes que ya te digo que dan una versatilidad enorme al lenguaje una cosa que no te he comentado es que si una lambda tiene varias líneas imagínate que hiciéramos otra cosa el valor de retorno de la lambda es el valor de la última expresión aquí no hay que poner return porque este retorno se referiría a la función main no a esta lambda simplemente la expresión de la última línea de la lambda es la que va a devolver el valor que finalmente se va a poder utilizar desde fuera en este caso imagínate que esa otra cosa fuera 3 por 4 esto realmente no estaría haciendo nada el valor que se devuelve es el de x menos y fíjate que las landas son muy versátiles y que nos permiten muchas ventajas que en otros lenguajes no tenemos disponibles por un lado que las propias landas forman parte del sistema de tipos por tanto nuestras funciones pueden recibir landas devolver landas y esto da muchas capacidades funcionales al lenguaje y además al poder extraerla de las paréntesis cuando llamamos a la función hace que podamos generar DSLs propios que nos den todavía más versatilidad al lenguaje otra cosa que no te he dicho es que puedes utilizar las funciones como si fueran landas siempre y cuando cumplan con la estructura de la función o landa que se espera imagínate que lo que queremos hacer aquí es simplemente llamar a esta función sum que tenemos aquí abajo fíjate que cuando estuvimos generando el tipo que correspondía con esta función es exactamente el tipo que está esperando esta operación vamos a añadir aquí x de tipo int y de tipo int pues podríamos pasarle por aquí a la función duop los valores que queremos aplicar por ejemplo 2 y 3 y como tercer argumento le podríamos pasar esta función pero esto es una función no es una variable como teníamos aquí arriba que la llamábamos muy fácilmente poniendo aquí sum lo que tenemos que hacer para llamar a una función y que se comporte como una landa es llamar a la referencia de la función y para llamar a la referencia de una función tenemos que poner dos dobles puntos por delante de esta forma le decimos no quiero llamar a la función sino que lo que quiero es pasar esa función como argumento si ahora ejecuto esto tendremos el mismo resultado esta función se está comportando como una landa ya que la estructura de esta función es la misma que la de la landa que se espera recibe dos parámetros de entrada de tipo entero y devuelve un entero así que con esto ya hemos cubierto cómo funcionan las landas y terminamos con las funciones básicas del lenguaje Kotlin por supuesto Kotlin es un lenguaje orientado a objetos y aquí no hemos hablado nada sobre objetos pero sí que lo vamos a hacer en un próximo vídeo que te voy a dejar por aquí y que también encontrarás en la descripción una vez que esté disponible así que si no sabes lo que es la programación orientada a objetos o cómo aplicarla con el lenguaje Kotlin te animo a que vayas a este vídeo